En esta oportunidad me corresponde hablar de un tema que lamentablemente ha sido el peor manejado de toda América Latina. Ha sido el manejo que le ha dado Nicolás Maduro al COVID-19. Hemos encontrado a un Nicolás Maduro lleno de improvisaciones, negocios, mentiras, arrogancia. Todo esto le ha costado hoy la vida a más de 2.000 venezolanos. 2.000 venezolanos que ya no están con nosotros porque no tuvieron cómo dar la batalla contra el COVID-19. Nicolás Maduro que comenzó poniendo un reggaetonero, jefe de la salud de los venezolanos, haciendo un gran negocio en el poliedro de Caracas y hoy hecha tarde. Nicolás Maduro que se mantuvo el récord de ser el país que menos pruebas PCR se hacían y se hacen en toda América Latina. El mismo individuo que nos ofreció goticas de Prevengo Vir. Las goticas de Prevengo Vir, una gotica debajo de la lengua hecha por los cubanos. Un negocio más con los cubanos para supuestamente curar el COVID. El mismo del aceite de Malojillo. El mismo que solamente tuvo el rendecidir solamente para ellos y para el hospitalito de Fuerte Tuna. Nunca para el hospital de Pariata, para el Van Grinken de Falcón, para el Ruiz y Páez de Bolívar. Nunca para el ciudadano común, sino para esa pequeña cúpula de enchufados y cercanos a la dictadura. Hoy, luego de ese manejo errático, desordenado, irresponsable e indolente, estamos viendo las consecuencias. Nuevamente, luego del antojo de la farsa electoral, en este momento tenemos más del 60% de ocupación de las terapias intensivas, más del 65% de ocupación de las emergencias, actos irresponsables, deplorables y criminales, como haber recibido más de 26 equipos por parte de la OMS para hacer 300.000 pruebas y que tan solamente han hecho 1.600 pruebas no distribuyendo estos equipos a nivel nacional para hacer diagnóstico rápido, oportuno, control de la epidemia, control y aislamiento de los casos. Un país donde, lamentablemente, nuestros colegas, médicos, enfermeras, camilleros, camarera, han llevado la carga más dura con más de 326 fallecidos y nuevamente comienza la tasa en aumento de fallecidos en el personal de salud, nuevamente en el occidente de nuestro país, Zulia, Mérida y Itachi. 326 médicos que no estarán más nunca en algún hospital, consultorio o en alguna enfermera que no pasará más un tratamiento, algún vionalista que no procesará más una prueba. ¿Por qué no tuvo un hospital? Una mascarilla, un tapabocas para poder luchar contra el COVID-19. En este momento, mientras vemos los anuncios de toda América Latina en torno a los inicios de la vacunación, la programación de la vacunación, Argentina comenzó a vacunar, Chile, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, Islas del Caribe. En nuestro país no hay fecha todavía para el inicio de la vacunación y seguimos empeñados en la vacuna Sputnik que nos ha mostrado sus estudios fase 3 y que no está dentro de lo que es el esquema COVAX y certificación internacional de la OMS de vacunas. Todos los países que ingresaron al COVAX comienza su vacunación en febrero. Venezuela sigue lejos de un manejo oportuno del COVID-19. Casos que nos preocupan profundamente, colegas parlamentarios, como en el estado de Mérida, donde no hay camas suficientes, hay pacientes en sillas, en carros, pacientes que fallecen en las afueras del hospital sentados en una silla en la emergencia. Toda una emergencia destinada a COVID y que quedó sin capacidad de atender otras patologías que siguen sucediendo en nuestro país. Hoy más que nunca, el COVID-19, los pacientes oncológicos, los pacientes renales, nuestros niños cardiópatas, todos los venezolanos deben obligarnos a levantar nuevamente la voz y a poner la prioridad en la mesa. La prioridad que es la salud y la vida de los venezolanos. La prioridad es seguir construyendo espacios y abriendo caminos para que haya medicamentos, tomógrafos, resonadores, vacunas, tratamientos, terapias intensivas que permitan salvar la vida de los venezolanos. Que este nuevo esfuerzo y este año nos permita sacar lo mejor de la Asamblea Nacional, de la ciencia, de los sectores, de los gremios, de los Estados Unidos, del Grupo de Lima y la Comunidad Europea para llevar soluciones y ser nosotros el vehículo de soluciones para tantos venezolanos que hoy lo esperan, tantos venezolanos que hoy sufren y ser nosotros. Lo que devolvamos ese sentido a la política, la política social de ayuda, de respuesta, que no sigamos viendo con dolor cómo mueren venezolanos por no tener dinero o no tener cómo atenderse un hospital público en nuestro país.